Un fallo bueno, Piqué, Adulaye, Messi, arranca en situación correcta, Leo Messi, prolonga con la cabeza, Messi, gol! ¡Muerca Messi, muerca el Borsa! ¡Qué listo es, qué rápido es, qué bueno es, supera todo! El despeje de Piqué, esperando la posibilidad, estando al nivel de la línea defensiva y ahí ganando. Si no me equivoco el Morcillo aquí la habilita, Adulaye, Morcillo se queda un poquito descolgado, eso era, Roberto, permanentemente la obsesión de Paco Gémez, y ya vemos el porqué de esa obsesión. Sí, estabais indicándolo antes también, la cantidad de foras de juego que se iban a pitar en este partido. De productiva el Munir, Neymar, Neymar en el área, Neymar con la diestra... ¡Gol! ¡Marca Neymar un minuto después! ¡Recibe de Munir, que le puso un balón espléndido! Y Neymar lo mejoró cruzando la gol, 0-2. Se acaba de dar un golpe tremendo en el partido, y vemos la acción que ha propiciado, la acción que ha desembocado en este segundo gol. La resolución de Neymar, y lo que iba a decir es que Paco Gémez ha tenido una reacción inmediata, Roberto, después de este gol. Está ya Manucho calentando, de hecho es que ha sido automático, según ha entrado el balón. Gracias.